Doctor, cuando usted dice que la mujer tiene que tener conciencia, ¿esa conciencia aparece en cualquier escalón social o cuesta mucho más educar, por así decir, a los sectores sociales que económicamente tienen más dificultades? Es cierto. Este es un punto muy importante. La mayor dificultad que tiene la gente más vulnerable es la dificultad que tiene para acceder a la mamografía. La mujer tiene conciencia. Nosotros hemos hecho estadísticas en la Ciudad de Buenos Aires, en barrios periféricos, y tenemos una sorprendente respuesta de los pacientes. Pero el problema que tiene la mujer es que tiene que abandonar su hogar toda la mañana para acceder a un hospital para que le hagan la mamografía. En general, esto sucede en el mes de octubre, donde se saturan todos los servicios. Creo que es importante que la mujer fije una fecha y una manera fácil de hacerlo es en el mes de su cumpleaños. Entonces, que no sea en octubre, cuando todo el mundo va corriendo y se acuerda que tiene dos mamas. Haciéndolo en el mes de su cumpleaños es un muy buen regalo. Cuando usted dice que la mujer del pasado de los 40 años debe hacerlo una vez por año, ¿esto implica que, a ver, no sé si la palabra es garantiza, pero en alguna medida el porcentaje de mujeres que no van a llegar a tener un problema de cáncer es muy alto? Primero, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. En la Argentina hay más de 20.000 casos nuevos por año. Pensemos que el 12,5% de una mujer, de las mujeres, es decir, una mujer de cada ocho, va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Es tan importante esto que hace que uno lance todas estas campañas, todos estos movimientos para que la mujer se concientice y consulte para hacer los controles mamarios periódicos. En la Argentina existe mamografía a lo largo de todo el país y existen especialistas en mama a lo largo de todo el país. La Sociedad Argentina de Mastología tiene un mapa con geoposicionamiento de toda la Argentina y si uno pone en qué provincia está, busca por la parte privada o por la parte pública especialistas en mama y le van a dar la dirección, el teléfono del hospital o del centro donde puede hacer la consulta. La Sociedad Argentina de Mastología... No, 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 no. Existen en la Argentina casi 30 unidades de mastología. La unidad de mastología son centros multidisciplinarios para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. En estos mapas de la Sociedad Argentina de Mastología pueden acceder a toda esta información pública o privada de cualquier lugar de la Argentina. Yo quería preguntarle una curiosidad, porque por lo menos, no sé ahora, pero durante un tiempo la prótesis mamaria era muy común y no necesariamente había que estar en un escalafón económico muy alto, se había puesto, no voy a decir de moda, pero era normal que se le regalara a una jovencita o se lo hiciera a la mamá. La prótesis mamaria, con relación a esto que estamos charlando puntualmente, ¿protege o no protege? ¿Es lo mismo? ¿Es más fácil detectarlo? ¿Dificulta? Esa es una muy buena pregunta y creo que es interesante abarcarla. Durante mucho tiempo se pensó que la prótesis dificultaba o ocultaba el nódulo de marra, que la prótesis podría ser la causal de estos nódulos de mama. Y todos esos mitos se fueron cayendo. Por un lado, la prótesis de mama que está por detrás de la glándula, lo que hace es levantar la glándula y llevar la glándula a la superficie. Y el nódulo que está en profundidad lo superficializa. Con lo cual, el paciente lo encuentra muy fácilmente cuando incluso es nódulo pequeño. Existen técnicas para mamografía que se llama técnica DECLUD, que lo que hace es comprimir la mama y llevar la prótesis para atrás. Así que tampoco se dificulta esto. Tampoco dificulta las punciones y tampoco dificulta la cirugía. Las prótesis no se sacan porque tengo una prótesis y un cáncer de mama. Uno puede hacer una cirugía conservadora, no hacer la mastectomía y preservar la mama con la misma prótesis que tenía puesta cuando el paciente se hizo. La última pregunta tiene que ver con cómo hacemos, cómo hace usted, cómo hacemos nosotros desde los medios de comunicación para tratar de volver a que, tal como decía usted, que todo indicaría que la mujer se ha descuidado tanto, que hay tantos casos como que en los tiempos que no existían mamógrafos. Supongo que debe pasar esto incluso con alguna otra enfermedad, ¿no? Por ahí con el control del cáncer de colon, que también es un cáncer muy traicionero en el hombre y la mujer y que uno por ahí lo puede postergar. O sea que hay muchos estudios que justamente la pandemia los ha puesto a todos a la espera, digamos, ¿no? ¿Cómo se hace? La pandemia fue en contra del cáncer, pero no solamente contra del cáncer, fue en contra de las enfermedades cardiovasculares, los pacientes consultan tardíamente con precorialgia, esto no es nada, me tomo un ibuprofeno, se me va a pasar, y pierden la ventana para poder hacer una cirugía cardíaca oportuna. Lo mismo sucede y está sucediendo con las enfermedades neurológicas. Los trastornos neurológicos tempranos, que pueden ser resueltos inicialmente sin secuelas, tampoco consultan. Esto es lo que nos está sucediendo a los centros monovalentes, donde solamente vemos estas especialidades y vemos que estos problemas se suceden en distintos lugares. Creo que el paciente tiene que darse cuenta que el cáncer no conoce al virus. El cáncer va a seguir su evolución y la cantidad de cáncer que vamos a tener todos los años va a ser igual o mayor que el año anterior, porque se diagnostican más, porque los pacientes tienen más conciencia, porque se acercan. Lo que está sucediendo es que el temor al virus ha hecho que la gente se focalice en el virus y todo lo que gira alrededor del virus no existe. Las enfermedades van a seguir progresando y vamos a tener lo que va a suceder. Se va a producir un indicamiento de las enfermedades. Y cuando esto suceda y queramos atender a los pacientes, nos vamos a nosotros a tener disponibilidad para poder atender la demanda retenida. Doctor Federico Andrés Carrescoló, gracias por su tiempo. Al contrario Antonio, fue un placer ayudarlos a todos ustedes.